Hola, mi nombre es María Rosario Valderrama Ocuela, nos encontramos en el laboratorio electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy estaremos realizando la práctica de generadores de onda con amplificadores operacionales. El objetivo de esta práctica es implementar un generador de onda cuadrada y un generador de onda triangular realizados con amplificadores operacionales. Los equipos que vamos a utilizar para esta práctica son la fuente DC, el osciloscopio, el generador de señales, algunos dispositivos electrónicos como son la protoboard, unas resistencias, condensadores y el amplificador operacional TL084. En la primera parte de esta práctica vamos a visualizar la señal de salida del circuito generador de onda cuadrada. Para ello ya hemos conectado los equipos al circuito. En el osciloscopio podemos observar que el canal 1, o sea, la señal de color azul corresponde a la entrada del circuito y la señal de color amarilla que corresponde al canal 2 es la señal de salida del circuito. De acuerdo a las instrucciones de la guía vamos a aplicar una señal triangular de aproximadamente 100 Hz y 400 milivoltios pico a pico a la entrada del circuito generador de onda cuadrada. Ahora, podemos observar que en 100 Hz el voltaje de salida es de 164 milivoltios. Ahora vamos a hacer un barrio de frecuencia y vamos a observar el voltaje de salida para una frecuencia de 300 Hz. Podemos observar que el voltaje es de 484 milivoltios. Ahora para una frecuencia de 500 Hz. Y podemos ver que el voltaje de salida es de 786 milivoltios. Ahora para una frecuencia de 800 Hz. Y podemos observar que el voltaje de salida es de 1.18 voltios. Y ahora para una frecuencia de 1 kilohertz. Y ahí podemos observar que el voltaje de salida es de 1.42 voltios. En la segunda parte de esta práctica vamos a visualizar la señal de salida del circuito generador de onda triangular. Para ello, ya hemos conectado los equipos a la entrada del circuito. En el osciloscopio podemos observar que la señal de color azul corresponde a la señal de entrada al circuito. Y la señal de color amarillo corresponde a la salida del circuito. De acuerdo a las instrucciones de la guía, hemos aplicado una señal cuadrada de aproximadamente 100 Hz y un voltio pico a pico a la entrada del circuito generador de onda triangular. Podemos observar la señal de salida que corresponde a la señal de color amarillo, que nos está dando un voltaje de 3.3 voltios pico a pico a la salida del circuito. Como conclusión tenemos que, con el desarrollo de esta práctica se pudo constatar que por medio de circuitos R6 y amplificadores operacionales es posible diseñar y construir generadores de señales de diferentes formas de onda.